Y el Tribunal Constitucional de Bolivia avaló el derecho del presidente Evo Morales de optar a la reelección en los comicios generales del año 2014. La institución rechazó las declaraciones del magistrado Gualberto Cousy, quien calificó la decisión de ilegal. El presidente del ente jurídico, Rudy Flores, declaró lo siguiente, lamento que un magistrado del Tribunal Constitucional no observe principios constitucionales que emergen de principios y valores de los pueblos y naciones indígenas. Flores además aseguró que las declaraciones del magistrado Gualberto Cousy no corresponden a la verdad. Aunque en términos prácticos el presidente Morales aspira a su tercer mandato consecutivo, el Tribunal Constitucional consideró que la primera gestión del dignatario entre los años 2006 y 2009 no cuenta para el cómputo. Esto debido a que el país fue refundado, recordamos en el año 2009, con la aprobación de la Carta Magna Plurinacional.